Estimados amigos, qué placer poder saludarles. Les habla Omar Cabrera y esta es su Palabra Semanal. Muchos se están uniendo a través de esta propuesta semanal para ver qué es lo que Dios tiene para ellos en 10 minutos. Eso es lo que tomamos para poder compartir esta palabra con usted. Algo que mi padre, el reverendo Omar Cabrera, solía decir es que la gracia de Dios se manifiesta en aquellos que aprendemos a ser guiados por el Espíritu. Él hasta decía, esta no es la obra de un hombre, es la obra del Espíritu Santo de Dios. Y estuve estudiando Lucas capítulo 4, versículo 1, y ahí la palabra del Señor dice que Jesús lleno del Espíritu Santo, en el capítulo anterior había descendido sobre él en forma corporal de paloma, Dios que dice, este es mi hijo amado en quien mi alma tiene complacencia, y dice que Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán, o sea, volvió del momento del bautismo. Uno diría, bueno, el Espíritu Santo lo va a llevar a una plataforma bien iluminada, lo va a poner en YouTube, lo va a hacer ver por millones de personas, va a predicar en Jerusalén, donde estaban todas las autoridades y todos los eruditos. Y no, dice que lo llevó al desierto, fue llevado por el Espíritu al desierto. Y la palabra me cuenta en Mateo 4, Marcos capítulo 1, y acá en Lucas capítulo 4, que el diablo lo estaba esperando para tentarlo por 40 días. Uno diría, pero, ¿el Espíritu Santo no sabía de que ahí estaba el diablo esperando para tentarlo a Jesús? Lo tomó por sorpresa. Podríamos preguntar lo mismo de los discípulos, que cuando estaban en la barca, Jesús les dice, vayamos al otro lado, de repente se levanta esta terrible tormenta. No me imagino a Dios y al Espíritu Santo mirándose entre ellos en el cielo diciendo, ¡Oh, no me la esperaba! ¡Nunca pensé que iba a pasar esto! Es que cuando viene la prueba, cuando viene la adversidad, y viene de parte del Señor, concepto que algunos todavía no aceptan, pero tal vez tendría que leer Job capítulos 1 y 2 para ver cómo son los diálogos que Dios tiene con el enemigo en su trono. Cuando viene la adversidad, cuando viene la tentación, cuando viene la prueba, y yo tengo la actitud correcta, esa prueba se convierte, en vez de un obstáculo que me hace caer, se convierte en una plataforma que me lanza a nuevas alturas en Dios. Estos 40 días de tentación, en nada se compararon con la pequeña, breve, fugaz tentación que vemos en Génesis capítulo 3, versículos 1 y 2. El escenario era completamente diferente. Jesús, 40 días sin comer, en un desierto. Estuve en ese desierto y el calor del día es insoportable y los fríos que hay durante la noche también son inaguantables. Adán y Eva estaban, me los imagino, con alguna pajita en el Edén, palmeras por todos lados, en total control de todas las... Abundancia de todos los frutos menos de ese que Dios le había dicho que no. Y viene el diablo y lo único que tiene que hacer es... ¿Pero estás seguro? Porque esa fue la pregunta. ¿Acaso Dios tiene razón al decirles que esto les va a ocurrir? Y eso fue suficiente. Para que caiga Eva, para que caiga Adán, para que se escondan de Dios. Evidentemente, aunque estaban en la mejor de las condiciones, por tener la actitud incorrecta, terminaron cayendo en pecado, cedieron a la tentación, fueron echados del lugar que Dios mismo había plantado para que ellos puedan disfrutar. Jesús, desierto, ayuno, hostigado por el diablo por 40 días. Y el diablo le dice, mirá esas piedras, podrían convertirse en pan. Y Jesús, lleno de la palabra del Señor, le dice, escrito está, diablo, que no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sigue tentando al enemigo y lo tienta dos veces más. Y la respuesta del Señor comienza igual. Escrito está. Él se basaba en la revelación que había recibido de parte de Dios. Yo creo que la clave, una de las claves, tal vez tenga que seguir la semana que viene, pero una de las claves para poder resistir la tentación es no dejarme llevar ni por mis emociones, ni por el apuro del momento, no dejarme llevar por lo que desea mi carne, ni lo que desean mis ojos, ni la vanagloria de la vida, sino dejarme llevar por mis convicciones. Y esas convicciones, amigos, están basadas en la palabra de Dios. Un ejemplo que yo siempre doy al respecto de dejarse llevar por las emociones o las convicciones es cuando vienen de frente con todas las luces encendidas en la ruta y lo enseguecen a uno. Si uno se deja llevar por las emociones, va a mirar a ese agresor y va a quedar completamente ciego. Uno puede mantenerse en sus convicciones, soy un buen conductor, y mirar la línea blanca que está al costado de la ruta y que esa sea la guía que te ayude a pasar esta luz incandescente. El resultado es totalmente diferente. Si te dejas enseguecer por tu cólera y las luces del que viene en contra tuyo, muy probablemente termines con un gran susto, si no con un gran accidente. Pero cuando yo no me dejo llevar por las emociones, sino que dejo que las convicciones reinen en mi corazón, voy a poder ver esa línea como que si es la mano del Señor mostrándome el destino y el derrotero al que tengo que ir y voy a poder pasar esa prueba, pasar esa adversidad. Los textos que el Señor usa para refutar todos los ataques del diablo están basados en ese diálogo que Dios tiene con su pueblo que comienza en Deuteronomio 5 donde le repite los diez mandamientos a todo el pueblo. En el 6, donde Dios se manifiesta y les dice yo soy uno y adorarás al Señor tu Dios y no tendrás Dios ajeno. Bueno, todo eso. Le vas a enseñar a tus hijos todas estas verdades. Capítulo 7 y capítulo 8. De ahí es donde el Señor Jesús toma la palabra, la rema, la estrategia divina para refutar todo ataque del enemigo. Toma esa espada de dos filos que es la palabra de Dios o la espada del Espíritu que es la palabra de Dios como dice Pablo en Efesios 6 y refuta todo ataque del diablo. Ahora, algo que me sorprende es que el diablo cita la palabra de Dios. Dice, tirate desde el pináculo del templo porque acá dice la palabra que a sus ángeles enviará y le cita la palabra. No creo que haya llevado una Biblia o una concordancia el diablo a esa lucha del desierto. Él sabe citar la Biblia. Mi pregunta sería, ¿usted? O como decimos en el libro con mi señora, ¿y por casa cómo andamos? ¿Qué tan profundo es tu conocimiento de la palabra de Dios? ¿Llenaste tu corazón de su revelación? ¿Te alimentaste diariamente de la palabra de Dios? Para que cuando vengan las presiones de la abundancia de tu corazón pueda hablar tu boca, que hoy puedas tomar esa decisión. Que hoy le puedas decir al Señor en esta oración, Señor, no solo de pan viviré, sino de toda palabra que sale de tu boca. Quiero a partir de hoy seguir tu guía. Quiero que tú me hables a través de la revelación de tu palabra. Esa palabra que es inspirada por ti, que me ayuda a ser ese varón perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te consagraré parte de mi día para estudiar tu palabra. Es mi compromiso. En el nombre de Jesús, amén y amén.